De 20 a 40 segundos es el tiempo que debe durar el lavado de manos, un sencillo acto que previene enfermedades respiratorias y gastrointestinales graves o mortales. En ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social refuerza la estrategia de lavado de manos entre personal de salud, pacientes y usuarios. La Coordinadora de Enfermería del IMSS en Aguascalientes, Yolanda Viguerías Ortiz, informó que las manos son la principal vía de transmisión de enfermedades. De ahí la importancia de la higiene para evitar infecciones entre todos los sectores de la población. La técnica correcta para el lavado de manos es humectarlas, tomar una cantidad suficiente de jabón y friccionar las palmas, posteriormente el dorso, continuar entre los dedos y frotar los nudillos y el espacio entre el dedo pulgar y el índice, friccionar las uñas sobre las palmas y enjuagar. Es importante realizar este proceso antes de comer, después de tocar mascotas o al ir al baño. La especialista añadió que las manos están contaminadas por el contacto con objetos cotidianos, secreciones y material fecal como écoli, salmonella y hepatitis A. Destacó que el personal de salud redobla acciones para proteger a pacientes y protegerse de infecciones. Entre las acciones encaminadas a esta tarea está la impartición de pláticas informativas a usuarios para fomentar este hábito. Con edición de Yair García, Fernanda Granados, Quiero Noticias.